Ya, ahora estamos grabando. Hola, buenos días, Jordán. Muchachos, tal como vimos en la última clase, vamos a tener una serie de tipos de mantenimiento. Independiente de cuál vayas a usar, independiente de cuál vamos a usar, tiene que siempre tener claro de que si usted va a hacer, por ejemplo, un mantenimiento correctivo, nosotros vamos a hacer un mantenimiento correctivo, eso me va a tener un costo. Si voy a hacer un mantenimiento correctivo, si voy a hacer un mantenimiento preventivo, también va a tener un costo. Ahora, ¿qué tipo de mantenimiento va a ser el más económico? Eso tengo que calcularlo. Porque muchas veces se calcula de mala manera y dicen, ah, mira, los costos de mantenimiento van a ser un mantenimiento correctivo, va a ser la mano de obra, van a ser los materiales, van a ser los repuestos, y alguien ahí dice, oye, pero también hay que sumar el tiempo de detención. Y está muy bien, porque cuando ocurre un mantenimiento, cuando desarrollamos un mantenimiento correctivo, es porque ocurrió una falla. Y esa falla hizo que su equipo se detuviese. ¿Cuánto tiempo va a estar detenido su equipo? Va a depender con la rapidez que usted pueda solucionar esa falla. independiente de el tipo el tipo de mantenimiento va a haber gasto. Eso es para todos como bien claro. ¿Ah? Mano de obra, materiales, repuestos, insumos, pero el tiempo de detención debido a la falla, también tengo que conllevarlo en esta ecuación. ¿Ah? Ahora, cuando voy a hacer un mantenimiento preventivo, ¿Ah? Cuando voy a hacer un mantenimiento preventivo, tengo que tener también recursos. No es gratis. ¿Ah? Entonces ahí también voy a tener mano de obra, materiales, imagínese que usted tiene que ir a hacer un cambio de aceite, va a haber el costo de la mano de obra que usted va a cobrar, los materiales, el aceite, el mismo filtro, ¿Ah? Que son los repuestos. Y esta parte, el tiempo de detención. Ojo, 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 no todos los equipos, ¿Ah? Cuando vamos a hacer un mantenimiento preventivo, se tiene que detener. ¿Ah? Muchos mantenimientos preventivos, sobre todo en la línea del mantenimiento predictivo, ¿Ah? Eh, se realiza con el equipo funcionando, ¿Ah? Entonces, a este tiempo de detención le voy a poner un asterisco porque no siempre hay que sumarlo. Si es necesario detener el equipo, se agrega. ¿Ah? Si no, no va a ser necesario. ¿Ah? No se va a agregar a la suma de los costos de mantenimiento preventivo porque el equipo va a seguir funcionando y es más, eh, muchas actividades tienen que realizarse con un mantenimiento con el equipo funcionando. Otro, claramente no, un tema de seguridad, no, no se va a poder hacer algún mantenimiento preventivo, por ejemplo, a un, a un camión de alto tonelaje que viene por, eh, la mantención de las ciento veinticinco horas, el equipo se va a detener. Lo vamos a sacar de servicio, lo vamos a sacar de operación y lo vamos a dejar listo para hacerle la mantención. ¿Ah? Que va a durar, no sé, cuatro horas. Cuatro horas que va a ser el tiempo de detención y ese tiempo de detención lo tenemos que llevar a dinero. ¿Cuánto corresponde una hora de detención de un equipo? Yo les comentaba que, eh, en, un, un estudiante, un ex alumno, nos decía que ellos habían calculado más o menos en la pérdida económica que le generaba un equipo de alto tonelaje, ¿Ah? Decía que una hora más o menos eran alrededor de cinco millones a seis millones de pesos, ¿Ah? Un equipo detenido. por una hora, ¿Ah? Entonces, ellos calcularon eso en, en esa minera, por lo mismo era, que eran los pelambres, ¿Ah? Por lo mismo, eh, no todos los equipos van a tener el mismo valor, pero, eh, equipos de alto tonelaje más o menos van a estar por, por esos rangos, ¿Ah? Ahora, nosotros tenemos que pensar hacia el futuro porque muchas veces nos van a decir a nosotros, eh, que hay que hacer un presupuesto, que uno trabaja en función de un presupuesto, ¿Ah? No es que usted vaya a hacerse cargo de un área de servicio de mantenimiento, ¿Ah? O lo dejen a cargo, ¿Ah? del mantenimiento de una flota de equipo, ¿Ah? Y tu jefe, ¿Ah? a gerencia, diga, ya, ahí está, usted me avisa cuando necesita dinero y ahí le pasamos de inmediato. No, para nada, usted le van a decir, ya, Ignacio va a tener que presupuestar, me va a tener que decir cuánto, ¿Ah? Me va a tener que decir cuánto necesita en dinero para que usted pueda cumplir con todas las actividades de mantenimiento preventivas y todas las actividades de mantenimiento correctivas que usted va a tener en el año. ¿Ya? Entonces, partiendo, uno tendría que decir, primero tengo que saber cuánta hora tenemos de operación que sea lo ideal. Vamos a decir que son ocho mil setecientas sesenta horas al año. ¿Ya? Entonces, de ahí, de inmediatamente usted dice, a ver, tengo que hacer mantenimiento a las ciento veinticinco horas, ¿Cierto? A mi equipo. Entonces, podemos decir ocho mil ocho mil siete sesenta horas dividido ciento veinticinco. ¿Ya? Dice que son setenta esa esa división. ¿Ya? Pero además, lo que no estoy dejando acá ¿Ya? Son que esas actividades duran cuatro horas. ¿Ya? Entonces, si yo digo setenta por cuatro, me da dosciento ochenta. ¿Ya? Dosciento ochenta, entonces, lo que realmente haríamos ¿Ya? No serían setenta, serían más o menos sesenta y ocho. sesenta y ocho. Dejémoslo ahí con como se dice coloquialmente con el tejo pasado. ¿Ya? Sesenta y ocho esas actividades. ¿Por qué no va a ser setenta? Porque este numerito no va a ser exactamente el de operación. Porque a este numerito yo le estoy restando setenta por cuatro. ¿Ya? Setenta por cuatro. Setenta por cuatro. ¿Ya? Es igual a dos ochenta. Esos dos ochenta, si lo divido por ciento veinticinco ¿Ya? Me da dos como veinticuatro aproximadamente. ¿Ya? Significa que aquí ya le estoy restando dos actividades que me tocaría hacer. ¿Ya? Porque recuerde que cuando yo voy a hacer el mantenimiento de este equipo el equipo se detiene. ¿Ya? Entonces uno después dice ya esta sesenta y ocho. ¿Cuánto me sale hacer esta actividad? Lo mismo mano de obra mano de obra eh materiales insumos ¿Ya? Eso por un lado ¿Ya? Por el otro lado el tiempo ¿Ya? De detención los costos asociados a los tiempos ¿Ya? Entonces ahí usted dice a ver como tengo que hacer sesenta y ocho actividades ¿Ya? Como tengo que hacer sesenta y ocho actividades de cada ciento veinticinco horas tengo que hacer estas sesenta y ocho actividades y durante el año ¿Ya? Esas sesenta y ocho veces que voy a hacer las multiplico por las cuatro horas que me lleva cada una de las actividades ¿Ya? Seventa y ocho por cuatro o sea doscientos setenta y dos horas el equipo va a estar detenido por estas actividades de mantenimiento en el año ¿Ya? En el año ¿Ya? Esto significa entonces que si habíamos dicho que un equipo ¿Ya? Un equipo una hora una hora era más o menos seis millones de pesos de pérdida multiplico entonces las doscientos setenta y dos horas por los seis millones ¿No? ¿No fue una pérdida? Totalmente totalmente y ojo que otra situación aquí estamos más o menos pensando en imagínense que estos camiones de alto tonelaje están como en siete millones de dólares siete millones de dólares ¿Ya? Y y además que este estos doscientos setenta y dos horas si se da cuenta le baja la disponibilidad a su equipo ¿Ya? Pero ahí va también el tema de la disponibilidad operativa o la disponibilidad entonces a mí me está dando casi como dos millones de dólares de que no voy a producir dos millones de dólares que no voy a producir ¿Ya? vamos a poner acá porque si no si pongo el valor ahí va a ser muy alto dos millones de dólares o sea profe en un año eso dejaría de ganar correcto profe entonces estamos puro leseando ¿Cómo vamos a estar deteniendo el equipo por estas actividades? y ahí viene la otra pregunta ¿Qué pasa si tú no lo detienes? alguien me dijo profe nos vamos a pérdida y ojo todavía nos vamos más a pérdida porque no le hemos puesto los valores a esto no le hemos puesto los valores a esto ¿Ya? Ahora ¿Qué pasa si tomamos la decisión que alguien dice uy yo me asusto son dos millones de dólares que voy a dejar de ganar esto me da un terror me van a colgar mi jefe ¿Ya? entonces ¿Qué me voy a estar haciendo mantenimiento preventivo? Voy a estar perdiendo el tiempo y nunca más encima ¿Ya? No tanto el tiempo sino que estos millones que me dicen estas estas ecuaciones que acabo de de realizar ¿Ya? Y alguien dice ya no desarrollamos ningún mantenimiento preventivo profe borre todo todo lo que hizo porque mi jefe dijo que no ¿Ya? ¿Usted cree que el equipo no va a haber no va a fallar durante el año normalmente los mantenimientos correctivos normalmente ¿Ya? duran mucho más que un mantenimiento preventivo porque como dejamos que el equipo se llegara a la falla ¿Ya? Estas fallas muchas veces son fallas totalmente críticas ¿Ya? en donde se recuerda que teníamos que llevar el equipo de un sector A a un sector B ahí dejé de trabajar con dos equipos y ese traslado más o menos fue como de dos horas ¿Ya? sin contar el tiempo que estuvo detenido sin contar el tiempo que estuvo en taller para ser reparado fácilmente ese equipo estuvo detenido unas 16 18 horas por una falla le aseguro que si usted no hiciera mantenimiento preventivo quizás llegaría hasta las mismas 68 actividades de mantenimiento pero ahora no preventiva correctiva entonces muchachos este tiempo este tiempo este tiempo las empresas ya ya lo han considerado dentro de su cálculo dice mira si yo no lo detengo si yo no detengo el equipo para hacer mantenimientos preventivos me voy a ahorrar estos dos millones de pesos pero por otro lado mi historial de falla de años pasados consideran que el equipo si yo no lo detengo porque una vez se tomó la determinación alguien por ahí si no lo tengo fácilmente voy a tener una falla semanal una falla semanal y cuando llegue el equipo a esa falla los viejitos van a aprovechar de hacer otras actividades como algunos cambios van a hacer infecciones pensemos en ese tema vamos a trabajar con un mantenimiento correctivo pero cuando llegue el equipo le vamos a aprovechar de hacer algunos mantenimientos preventivos pero en sí el equipo entró por falla entonces se le asocia una falla se le asocia un mantenimiento correctivo en los software en los sistemas vamos a decir que es un mantenimiento correctivo vamos a decir que entró por una falla pero vamos a aprovechar de hacer otras cosas y si lo hacemos de esa manera probablemente vamos a tener 50 fallas al año 50 fallas pero ya no estoy hablando de estas cuatro horas como promedio sino que estoy hablando probablemente de que estas 50 fallas va a ser como promedio 7,5 horas no, bueno 7,5 dejemos la noche y así más fácil 8 horas como promedio yo obviamente 50 por 8 me da 400 400 horas no, no hay que ser muy muchos cálculos para darnos cuenta de que ya van a ser como 3 millones y medio en pérdida si sino un poquito más pero más o menos va a bordear los 3 millones 3.5 millones de dólares en pérdida por no producir no está produciendo y además y además a esto usted le puede sumar que va a tener elementos componentes que probablemente van a llegar destrozados van a llegar destrozados ya no va a ser que voy a cambiar solamente un componente menor sino que a lo mejor voy a tener que cambiar componentes menores y componentes mayores va a ser mucho más costoso creo que Ignacio me estaba haciendo una pregunta si y si en el caso saliera más barato comprar un equipo nuevo ya ¿cómo se llamaría eso? ¿también sería correctivo? ¿no sería parte de mantenimiento? no sería no sería tanto parte de mantenimiento pero ahí don Ignacio hay que pensar que si nosotros tomamos la decisión de hacer comprar un equipo nuevo el equipo nuevo cuando se integra ¿ah? tiene un periodo de rodaje entonces los primeros meses vas a tener mucha falla ¿ah? quizás más que esta en un corto tiempo porque un equipo que está en rodaje que no lo vaya a poder cargar en condiciones como normales ya se están ajustando muchas piezas al interior y y si mantenemos esta misma estrategia de mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo vamos a llevar a este equipo a la misma realidad ¿ah? para ¿cuándo? y aquí sí ¿cuándo? es muy buena la pregunta de don Ignacio sino que la idea es tratar de desarrollarla de otra manera ¿cuándo? sería el periodo la fecha en donde yo voy a decir ah ahora tengo que cambiar este equipo ¿ah? ese periodo uno se da por el mismo fabricante nos dice mira este equipo tiene 10 años de vida útil ¿ya? pero nosotros nos hemos portado también con el equipo le hemos sacado tanto rendimiento lo hemos tenido con mantenimiento preventivo que ahora después de 15 años oye pero si nos dijeron que iba a durar solamente 10 años bueno nosotros le sacamos más trote y ahora lo tengo hace más de 15 años ¿no? pero ahora me doy cuenta que las mantenciones que le estoy haciendo ¿ya? estas mantenciones cada 125 horas ¿no? le sigo desarrollando 68 actividades anuales de mantenimiento preventivo pero así todo en este año ya llevamos 40 correctivas es más nos hemos dado cuenta que la disponibilidad con la letra A se indica la disponibilidad por si acaso muchachos cuando hables de disponibilidad la letra A la disponibilidad del equipo hace dos años atrás o sea cuando tenía 13 años el equipo tenía un 90% hace un año atrás tenía un 88% y este año profe estamos en un 72% ahí Ignacio la empresa ya tiene que poner la antenita y decir ay ya este equipo ya no nos está dando porque ahora ahora sí que estamos perdiendo muchísimo dinero porque esto nosotros desde el primer día que compramos el equipo supimos que íbamos a tener esta estos dinero que no íbamos a producir no no es no es un una pérdida económica directamente porque la empresa siempre supo que se iban a perder esos dineros debido al mantenimiento preventivo siempre siempre se indicó que esto iba a ir en las pérdidas entonces de alguna manera es una pérdida que esperaba que son estas 272 horas que decidimos hacer mantenimiento preventivo otra empresa no lo puede creer y ya ha perdido 3.5 y ahí se arrepiente y dice oye el próximo año ya nos vamos a tirar con mantenimiento preventivo porque estoy perdiendo 1.5 millones de dólares más que mi competencia o que otra faena pero llega un momento el equipo va a pasar más en el taller que operando y ahí llega el momento de decir oye no será una lógica de dar vuelta el switch y decir oye es hora de comprar un equipo nuevo porque todos los componentes de este equipo ya están en una zona de desgaste pero acelerada fallan a cada instante ahora lo otro que después de esos 15 años usted Ignacio puede decir mire no los voy a comprar uno nuevo porque todavía no tengo la caja pero vamos a hacer un overhaul el overhaul me sale casi a la mitad de precio o a un tercio de un equipo nuevo pero no me va a dar nuevamente que el equipo me va a durar por 10 años más sino que me va a durar por 5 años y por mientras esos 5 años trato de hacer caja para tener dinero para la compra de este equipo que me sale más o menos unos 7 millones de dólares porque ojo si aquí usted dice profe tanto tanto dinero pierden yo le digo tanto dinero ganan si son 2 millones de pérdidas imagínese cuánto dinero ganan por transportar este mineral yo les dije que por una hora más o menos son 6 millones de pesos o sea se gana mucho dinero profe pero no es todo no 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 ese es de alguna manera el ingreso por venta y el ingreso por venta es alto es bastante alto ahora a ese ingreso por venta usted tiene que sacarle el tema del combustible a eso tiene que sacar temáticas de sueldo el arriendo o la o la o la cuota de pago del terreno del local llévelo a cualquier realidad no solamente a esta realidad minera que estamos haciendo este primer ejercicio llévelo a un concesionario llévelo a lo que fuese a un taller como les digo hay que pagar sueldo hay que pagar arriendo hay que invertir muchas veces en tecnología y todo eso al final del del mes del año le aseguro que salen positivos en la gran mayoría ¿ah? y alguna empresa minera porque yo estoy hablando acá más que de una empresa mandante dueña del del terreno de la faena del del rajo de la mina subterránea dueño de la mina estoy hablando más que nada de la empresa contratista que le presta servicio de movimiento de tierra ¿ah? o estamos hablando de una empresa que presta servicio a clientes para hacerle mantenimiento a su automóvil ¿ah? imagínense lo que debe ganar entonces una empresa mandante y ahí cuando uno ve las noticias y ve no sé por la empresa tanto tanto ganó tanto dinero ¿ah? y después la fluctuación del cobre que está ligado directamente es harto ¿ah? y por lo mismo como ellos tienen dueño jefe ¿ah? accionistas ¿ah? eh o en empresas estatales el el estado de Chile el estado de Chile igual quiere que rentabilice cada vez más ¿ah? entonces esta tarea de mantenimiento preventivo con correctivo ¿ah? es claro es más tuve una una reunión con con personeros de de Codelco hace una semana atrás y y quieren que sus viejitos estén más ligados al mantenimiento preventivo y predictivo ¿ah? ir dejando de lado estos reactivos estos correctivos ¿ah? porque están trabajando mucho en esto y quieren dar ese nuevo enfoque pero ese nuevo enfoque tiene que ser desde las bases no puede ser que el gerente tenga esta idea bien lo felicito pero ¿qué estás haciendo? no sé cómo cómo pasar cómo lo dejo caer hacia abajo ¿ah? entonces eso es una es un trabajo que no cien por ciento nosotros nos vamos a hacer cargo como en el área técnica en el área técnica usted va a tener que presupuestar ¿ah? específicamente actividad actividad por actividad profe no le entiendo yo le voy a decir usted tiene ciertas actividades que desarrollara su equipo y va a tener que saber cuánto sale la actividad uno cuánto sale la actividad dos la actividad tres la actividad cuatro después va a decir la actividad uno tiene un valor de cuatrocientos cincuenta mil pesos la actividad dos ¿ah? tiene un valor de novecientos cincuenta mil pesos y la actividad tres es más económica tiene un valor de doscientos mil ¿qué son esas actividades? profe una actividad es un cambio de aceite la tres la actividad uno es un temita más complejo hay una una lubricación de algunos componentes ¿ah? hay 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 cambio de y en la actividad dos no profe ahí es más caro ahí se hacen cambios de correa se hace relleno del líquido refrigerante se cambia se revisan los niveles de todo tipo de de líquido de freno se cambian obviamente el aceite y todo esto entonces uno dice ya ¿cuántas veces tenemos que esto es anual anual ¿cuántas veces en el año vamos a tener que desarrollar la actividad uno? profe cuatro veces yo le voy a preguntar el número de veces cantidad entonces yo le voy a preguntar menos cada tres meses uno tiene que hacer este cambio sí profesor ojo que a lo mejor alguien me dice profe nosotros lo vemos con con kilometraje bueno con el kilometraje también se va a desarrollar se puede desarrollar de esa manera esta actividad no profesor esa actividad es anual esta actividad tres no esta actividad se hace todos los meses entonces tiene que ser por doce doce veces en el año ¿no? entonces a partir de eso usted va a poder desarrollar más o menos un cálculo para decir mira esto es lo que me saldría anualmente mi plan de mantenimiento usted le va a llamar plan de mantenimiento o programa de mantenimiento ¿ya? pero en sí lo que está haciendo ahí son desarrollos de actividades o tareas de mantenimiento ¿no? entonces aquí me va a decir que anualmente usted va a tener un gasto de mil la disculpe de un millón ochocientos ¿no? de un millón ochocientos por la actividad uno y eso se va a repetir eso se va a repetir cuatro veces la actividad uno y al repetirla cuatro veces en el año voy a tener ¿no? un millón ochocientos la segunda actividad va a gastar eso y para la última actividad son dos millones mire la actividad más barata ¿no? nos lleva una sorpresa si don Diego no se preocupe vaya nomás gracias profe y tal como habíamos visto la actividad más barata que eran doscientos mil pesos es la que anualmente me lleva más gasto ¿por qué? porque lo tengo que hacer doce veces todos los meses tengo que hacer esa actividad ¿no? entonces yo digo que cada actividad que nosotros desarrollamos acá ¿no? nosotros tomamos mano de obra repuesto insumo el arriendo de alguna de un tercero ¿no? energía se incorpora todos los gastos en estos cuatrocientos cincuenta mil pesos todo ¿no? en esta etapa ya no voy a agregar los temas de las pérdidas por tiempo ojo ya voy a dejar fuera eso pero recuerden que eso siempre tiene que estar en un nivel por ejemplo el nivel de gerencia tiene que saber esa etapa nosotros aquí vamos a ir específicamente al costo de la actividad de mantenimiento ¿no? esto nos daría cinco millones ciento cincuenta mil pesos ¿no? eso nos saldría la actividad de mantenimiento preventiva mantenimiento preventiva a nuestro equipo profe mi equipo ¿no? mi equipo mi equipo que es un camión de de carretera ¿no? eh tiene un costo con todo el sistema con RAM ¿no? ¿no? ochenta millones ¿no? es razonable profesor que si tengo un valor de ochenta millones ya de cinco millones ¿don Ignacio? me perdí un poco esos cinco millones ¿eh? ¿qué fueron? ¿fueron la suma? exactamente en la suma tres la suma de las tres actividades que vamos a hacer pero recuerden este este millón ochocientos es la multiplicación de cuatrocientos cincuenta por cuatro creo que son las veces que se hace exactamente cuatro es las las cuatro veces que vamos a hacer el mantenimiento preventivo ¿eh? al equipo en el año ¿qué actividad? la actividad uno ¿qué es la actividad uno? ahí lo vamos a tener que ir descubriendo lo vamos a ir viendo qué podemos hacer en una actividad uno en una actividad dos en una actividad tres en una actividad no sé cuántas actividades vamos a ir desarrollando pero cada actividad tenemos que tener un valor un costo ¿ya? luego lo multiplico porque esa actividad tiene un procedimiento tiene qué herramientas necesito qué repuesto necesito ¿ya? y también me dice cada cuánto tiempo tengo que hacer esta actividad y esa actividad uno me dice mira la frecuencia son cada tres meses ay así tengo que hacer esto cada tres meses y un año tiene doce meses doce dividido tres cuatro ah profe entonces la actividad uno la tengo que hacer cada tres meses correcto ¿ya? cada tres meses tenemos que hacer la actividad uno porque insisto si usted dice ah profe un año un año tiene doce meses y esta actividad tengo que hacer cada tres meses si lo divido me da cuatro cuatro ¿qué? profe si se van ese y ese son cuatro una cantidad cuatro veces tengo que desarrollar esta actividad uno por ende cuando multiplique las cuatro veces por los cuatro cincuenta me da un millón ochocientos pero no es lo único que tengo que hacer en el año en el año tengo que hacer una actividad dos y esta actividad dos me dice que hay que desarrollarla tiene todo un procedimiento tiene todas las ramas que tengo que costar es una ficha me dice lo que tengo que hacer en todo me dice que repuesto tengo que cambiar y además me dice la frecuencia esta actividad se hace cada doce meses y si lo podemos hacer con kilómetros más adelante y vamos a llevar algo parecido cada doce meses y en vez de tres meses acá borramos esos tres meses borro ese cuatro y ahí digo un año tiene doce meses esta actividad se hace cada doce doce dividido doce una esa actividad la tengo que hacer una vez al año correcto y por ende los novecientos cincuenta lo tengo que gastar solamente una vez en el año en nueve novecientos cincuenta mil por uno el total novecientos cincuenta y la actividad tres me dice hay un procedimiento hay herramientas que usar hay unos que otro repuesto pero son repuestos más baratos porque es una actividad más pequeña pero bien repetitiva y me dice que esto además como tan compleja se hace una vez al mes una vez al mes por ende yo me voy acá borro ese doce borro esto y digo si un año tiene doce meses y esta actividad tengo que hacerla una vez al mes ¿qué valor me da? doce por ende aquí doce por los doce mil por los doscientos mil los doscientos mil que cuesta cada actividad de la actividad tres estamos hablando y eso lo multiplicamos y me da dos millones cuatrocientos yo sumo estos estas tres actividades que se tienen que hacer de forma anual ¿no? y el gasto anual en mantenimiento preventivo ¿ya? son cinco millones ciento cincuenta mil pesos que le voy a hacer un mantenimiento preventivo con varias actividades durante el año a mi equipo ¿ya? que mi equipo costaba ochenta millones de pesos y es 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 factible ¿ya? es como el seis por ciento de del valor del equipo se hace en mantenimiento preventivo muy bueno muy buen valor ¿ya? es totalmente adecuado ¿ya? y además que este equipo tiene una vida útil desde el año ¿ya? la vida útil entonces eh me sirve me sirve ojo que tengo que ver también que me produce este equipo si este equipo lo tengo detenido y lo saco una vez al año ¿ya? no me sirve todo estamos pensando en las condiciones óptimas en que el equipo genera dinero para para el que hacer pero con cinco millones que le voy a estar desarrollando en gasto para mantenerlo le estoy dando quizás hasta una vida más larga de uso lo otro con esto me comprometo de alguna manera que el equipo no me va a quedar botado en camino en ruta ¿ya? me estoy comprometiendo que no voy a tener una falla catastrófica que me genere una pérdida importante ¿ya? entonces está bien ahora si alguien me dice profe yo hice lo mismo y pero yo no estaba no estaba hablando de un de un camión de de ruta sino que de un automóvil de un taxi que tengo ¿ya? tengo un taxi o tengo ahí un Uber ¿ya? hice lo mismo y me dio cinco millones y me digo no, no, no por nada en el mundo vaya a tener un mantenimiento preventivo en donde le sale cinco millones anuales ¿ya? y el equipo vale diez millones de pesos ¿ya? y su equipo tiene una vida útil de diez años vaya a salir atrás totalmente no, no es rentable para nada ¿ya? ahora ¿para qué decir si alguien me dice profe me estoy en una moto me salió un palito la moto ¿ya? y le está dando esto como mantenimiento no, no, no para nada ¿ya? trate ahí de de tener un equilibrio también razonable un diez por ciento ¿ya? para este equipo ya para un equipo de alto tonelaje lo llevamos cerca del cuarenta por ciento cincuenta cuarenta de los gastos operacionales se van por por mantenimiento no hay una un porcentaje que te diga esto es el el mantenimiento y la gestión del mantenimiento tal como es el nombre de esta asignatura ¿ya? ¿ya? no hay una una receta ¿ya? no hay una receta ¿ya? no hay oye esto hay hay más menos algún equilibrio ¿ya? hay un libro que se llama el arte de mantener porque ese autor indica que el mantenimiento es un arte una estructura de costo entonces ¿ya? de una actividad de mantenimiento una estructura de costo de una actividad de mantenimiento tiene que ver con costos directos de mantenimiento que son lo que hemos hablado mano de obra insumo insumo lo llamamos a un pañito a un guaipe ¿ya? a a una ampolletita a un relé a un fusible ¿ya? repuesto ya estamos hablando de algo más más específico propio del equipo ¿ya? un repuesto dígame y en mano de obra van incluidos como el equipo de trabajo o sea el personal de trabajo y el personal de trabajo uno tiene que calcular si sale más barato por ejemplo tener un equipo ahí siempre en planta o contratar lo externo cuando solamente se hace el el mantenimiento preventivo o el mantenimiento en general exactamente muchas empresas muchas empresas se dedican a lo que está indicando Ignacio a decir a ver ¿qué me cuesta a mí tener un departamento de mantenimiento si yo tuviese por ejemplo una flota de de micro ¿ya? y y para mí una flota de micro son doce son dos micro y voy a tener un taller de mantenimiento para mi flota mi super flota de dos micro ¿ah? no me sirve tener tanta gente en el taller se me va a ir más de lo que gano en estar pagando sueldo a mis trabajadores que tengo en el taller porque tengo a tres viejitos tengo un eléctrico tengo a un mecánico y tengo un jefe de ellos no nos daría ¿ah? entonces ahí en esas condiciones es mejor si falla yo llamo ¿ah? y llamo a esta empresa que me hace mantenimiento correctivo o si está con alguna falla paso a la vulca ya conozco a estos viejitos y me dedico a esto bueno si mi empresa ya no son ya no son dos ¿ah? por ejemplo otro día visité CBU y ya están con una flota en todo el país en todo caso ¿ah? casi de más de 500 equipos entonces y ellos tienen una bodega central un taller de mantenimiento central donde ya se realizan los trabajos más más cototo y en cada y en cada faena en cada faena ellos eh tienen pequeños talleres ¿no? y cuando ya un equipo está lo llevan a la a la central ¿ah? entonces ahí sí que vale la pena ¿ah? porque tal como dice Ignacio van a haber empresas que van a preferir que este ítem la mano de obra sea de afuera ¿no? sea de afuera ojo que en Chile hace unos 15 años atrás 20 años atrás llegó un momento en que toda la empresa externalizaba en el mantenimiento no toda pero la gran mayoría un gran porcentaje ¿ah? un gran porcentaje casi el 90% externalizaba el mantenimiento ¿ah? por condiciones de que como la ley a estas mandantes lo amparaba en caso de que hubiese un accidente la empresa mandante decía oye este viejito no es de mi responsabilidad yo pagué yo pagué por este servicio la responsabilidad es de esta empresa contratista y ahí por los años 2008 más o menos aparece la ley de subcontratación en donde deja la mandante como solidariamente responsable de cualquier accidente que genere que que tenga un trabajador dentro dentro de su espacio físico dentro de su empresa ¿ah? entonces ahí ya no podía decir ah no este era la empresa X nomás ellos hacen cargo no más muchas veces la empresa X la contratista si el accidente era muy grave hacia a los buses teletransportar y no lo veían nunca más desaparecía ¿ah? y el pobre trabajador quedaba ahí sin ningún apoyo ¿ah? entonces se hizo ese cambio y gracias a eso varias empresas se dieron cuenta oye prefiero prefiero ya que cuando ocurre un accidente las pérdidas son millonarias porque vienen multas vienen denuncias a instancias superiores la misma empresa se ve totalmente desprestigiada se detiene el proceso porque si ocurre un accidente fatal se detiene el proceso porque viene la pdi hace la investigación y nada la la empresa se detiene ¿ah? ahí la empresa vio este problema y dijo ya aquí no me conviene hacer esto ¿ah? ¿qué voy a hacer? voy a empezar a generar departamento de mantenimiento en donde voy a tomar a los viejos y los voy a capacitar me voy a preocupar de tenerlos capacitados en temáticas de seguridad en temáticas de trabajo seguro y ahí se empiezan a fortalecer se empieza a fortalecer el área de mantenimiento dentro de la empresa ¿ok? ojo que algunas actividades siguen siendo de afuera pero no 100% las de no 100% todas las actividades de mantenimiento algunas actividades más específicas que son propias de del equipo que de una de un fabricante que él dice no yo aquí yo le puedo hacer esta actividad pero sale aquí pero yo cuento con todo esto seguro yo cuento con todas estas capacitaciones a mis viejos estos viejos han recorrido todos los chinos son muy específicos y muy profesionales entonces ahí sí pero pasó mucho que en algún momento todos querían externalizar el mantenimiento ¿ok? entonces eso está con la mano de obra los costos directos insumos repuestos el almacenamiento ¿ok? nosotros para hacer actividades de mantenimiento ¿ok? tengo que tener una bodeguita en donde guarde los repuestos que voy a utilizar ¿ok? los insumos que voy a utilizar las herramientas que voy a utilizar por ende en esa bodeguita ¿ok? no sé qué tamaño va a tener ¿ok? no sé qué tamaño va a tener pero tenemos que tener la con vigilancia ¿ok? tengo que tenerla de alguna manera en condiciones de que no se vaya a provocar un incendio y pierda el dinero que tengo acá ¿ok? tengo que tener vigilancia ¿ok? es gato ¿ok? por ende también entra en esta estructura de costo que tiene que hacer la gerencia también tenemos administrativo y sin olvidar que van a haber tareas que van a ser externalizadas ¿ok? quizás no todo el mantenimiento pero lo mejor tengo que hacer una reparación y necesitamos andamio ¿ok? yo como empresa no sé como una empresa minera el único equipo que necesito andamio es el chancador ¿ok? y el molino no todo lo otro nunca voy a necesitar andamio y este chancador lo detengo más o menos dos veces al año para hacerle cambios de las corazas internas ¿ok? o sea se detiene más veces pero pero en hacerle estos cambios de corazas y donde necesito andamio son dos veces al año entonces no voy a contratar ahí a la pregunta de don Ignacio no vamos a contratar especialistas en andamio ¿ok? y vamos a comprar los andamios y vamos a poner todo el tema de que no tenemos mucha experiencia en andamio eso se externaliza y van a haber empresas que dicen sí vamos ese día ahí están llegan profesionales instalan los andamios dejan todo el andamio no es como lo que uno ha hecho de repente en la casa cuando hace un segundo piso uno se sube uno tiembla porque le ponemos harta seguridad pero no esto es espectacular son andamios de última generación pero ese es una empresa externa lo alza hombre lo alza hombre también muchas veces son de una empresa externa los que cambian neumáticos la empresa Bailac que es muy famosa en el cambio de neumático ella es una empresa externa que presta servicio pero todas las faenas tú vayas a ver que siempre hay unos tres viejos de baile y tienen su equipo y ellos su mundo cambian neumáticos son especialistas entonces nosotros como empresa mandante que soy especialista en explotación y producción de cobre no me manejo muy bien en andar cambiando neumáticos contrato a esta empresa que es espectacular que tiene mucho prestigio y no me hago problemas confío en ella llegamento y tal como indiqué a primera hora cuando nosotros desarrollamos una estructura de costo de mantenimiento están los costos directos y están los costos por pérdida de producción esa hora de detención que habíamos hecho los cálculos delante que le dije oye esto la empresa ya lo va a conocer ellos van a saber de que por esta cantidad de mantenimiento los costos preventivos que vamos a hacer en el año van a hacer tantas por ende y eso tenganlo muy claro cuando a ustedes les toque trabajar en una empresa minera de flota de camiones ya son no sé si es tanto como un un taller de de automóvil de una automotora que si uno se pasa no sé en media hora ya que el el cliente el usuario muchas veces lo tienen sentadito ahí en unos sillones viendo tele o le ponen wifi y el viejito está ni se da cuenta que ya ha pasado más de media hora que le tenían que haber entregado el auto pero en estas plantas si usted no entrega el equipo en media hora ya ese equipo perdió tres millones de pesos si no lo entrega en una hora ya perdió seis millones y estoy hablando de un camión imagínese una pala mecánica una pala mecánica que si se detiene me detiene todo el hilo de producción imagínese ahora un chancador primario que se detenga me detiene todo para abajo entonces ahí ahí van a tener una presión muchachos que van a estar respirándole acá oye ya cuando encheca hay el equipo estamos listos estamos listos y esa presión tiene desde la gerencia de operaciones su gerente su gerente le baja a los supervisores los supervisores con ataque ya muy viejos si dijimos que teníamos que entregar esto hace más de media hora y estamos atrasados tenemos dos posibles y lo entregamos así o no lo entregamos y va a volver una constante una constante una constante ¿por qué? porque cada minuto cada hora es mucha pérdida y ahí le hicimos el cálculo delante y alguien me dijo profe no fue más pérdida no tanto ahí no se no nos íbamos tanto a pérdida porque eso estaba asumido se asumía esos tiempos de detención pero asumimos doscientos setenta y dos horas cada minutito más cada horita más es pérdida que no estaba considerada y eso ahí duele por ende cuando uno recibe un una actividad de mantenimiento por ejemplo de ciento veinticinco hora en esto te van a decir los procedimientos la herramienta que usamos los repuestos la mano de obra que tiene que ir y algo importante el tiempo de duración duración aquí te va a decir cuatro horas cuatro horas ojo que no dejamos de lado la temática de seguridad pero tiene que estar dentro de esas cuatro horas costo entonces por pérdida de producción tenemos productos en mal estado si nosotros desarrollamos un mantenimiento defectuoso los equipos van a entregar productos en donde el cliente el cliente nos va a decir oye este producto no me sirve no es el que necesito está en una mala calidad y ahí obviamente te lo rechaza la detención la detención de la producción por ejemplo lo que le comenté el equipo usted decidió hacer mantenimientos preventivos pero eso no significa que no vaya a ocurrir una falla imagínese que usted está haciendo estas mantenciones semanales que usted sabe que en el año va a estar detenido por 272 horas que está dentro de los estipulados y usted hace todas las mantenciones los días lunes y el día viernes ocurre un accidente a una falla a una falla catastrófica que dejó a su equipo por 13 horas afuera eso va directamente a los costos de pérdida de producción lo bueno es que las empresas llevan llevan esta información ya de los historiales de falla por ende ya se sabe más o menos que puede ocurrir eso es la destrucción del negocio muchachos lo que deja lo que nos deja deja de producir o también que no hemos considerado acá la destrucción del negocio también tiene que ver qué pasa si su equipo tiene que transportar 200 toneladas por hora su equipo no ha fallado no ha fallado en todo el año y tiene un equipo A un equipo A este equipo el equipo 005 un equipo que es bien panero y ha tenido aparte de esas 272 horas que eran mantenimiento preventivo ha tenido 100 horas de detención horrible horrible pero su equipo su equipo no ha tenido falla en el año pero si ha hecho esas mantenciones preventivas o si o si van pero el problema es otro usted tiene un equipo de 200 toneladas pero por alguna razón nunca lo pudo cargar con 200 toneladas sino que solamente con 150 cada vez que aumentaba 150 más de 150 el equipo se detenía entonces ya el año pasado aprendió eso y dijo ya este año 150 estoy destruyendo el negocio porque hay 50 toneladas y ojo hay 50 toneladas por hora y no estoy produciendo entonces algo pasa ahí y muchas veces decimos ya no importa sigamos trabajando por lo menos el equipo sigue funcionando y todos preocupados por este que está acá y todos preocupados por este pobre equipo por el 05 que todos dicen oye el mal comportamiento oye pero este no se baja de las 100 toneladas y le aseguro que este equipo el 005 al final del año es el que produce más que este que está acá porque piénselo solamente esas 50 horas multiplicadas por 7000 horas le genera por 70.000 horas por 70.000 horas esas 50 toneladas le genera 350 toneladas y acá estamos diciendo que fueron 10 horas de detención o sea 100 horas de detención 100 horas de detención por 200 ¿cuánto me generaría en pérdida este de acá en el año? mire 100 por las 200 me genera 20.000 toneladas este 35.000 toneladas o sea profe ese otro indicador que no lo había asumido correcto uno normalmente se preocupa la disponibilidad los tiempos que estuvo detenido pero ¿quién se preocupa de que el equipo esté siendo eficiente? la eficiencia también es súper importante para los procesos y ahí se generan destrucciones del negocio ¿para qué decir la hora ociosa? voy a tener voy a tener viejito ¿ya? como el operador que va a estar ahí haciendo nada también se lleva porque la empresa no le va a decir al operador ya usted que no trabajó en estas 270 horas esas 272 horas en el año ¿ya? usted no trabajó entonces se las tengo que descontar ¿dónde la viste? va a decir el viejito ¿ya? no, no, no aquí me tienen que pagar igual si no fue por culpa mía ¿ya? y esto disminución de la producción lo que le hablaba anteriormente entonces esos son costos de alguna manera indirectos ¿ya? que se dan por problemática en la producción ¿ya? entonces ahí busco una estrategia correctiva o una estrategia preventiva una de las dos tengo que asumir y ambas ¿ya? me van a tengo que ir evaluando que no se vaya a dar una de estas situaciones ¿ya? porque es importante que no se nos escape ninguna ¿ya? ahora su responsabilidad no va a estar en esta primera instancia usted como técnico ¿ya? no va a estar acá ¿ya? sino que más que nada va a estar acá usted va a tener que trabajar con esto más que con esto ahora responsabilidad pero lo bueno usted ya se va a ir con esta idea si usted ve esto en la empresa ¿ya? del aviso del aviso diga jefe sabré que yo en la U eh vi esto el profe nos dijo más de alguna oportunidad estos problemas y usted lo ha evaluado no me ayuda y usted puede ayudar puede empezar a pensar ¿dónde puedo eh ganar dinero eh recuperar dinero eh a lo mejor ellos están haciendo una estrategia correctiva inapropiada y usted le ofrece esto ¿ya? les van a faltar alguna herramienta sí pero acá van a van a van a tener siempre profesores que si usted le manda un correo les van a poder responder de alguna forma para ayudarle en estos procesos de mejora ¿ya? y esto es lo peor como les decía ¿ya? si si tú si tu trabajo es mantenerlo equipo ¿ya? y le dice mira esta actividad dura cuatro horas o oye falló este equipo reparemos el equipo y le da le da y y no se entrega usted va a sufrir porque tal como les dije en alguna PPT por arriba siempre se van a acordar de usted cuando las cosas no estén funcionando ¿ah? vamos vamos a tomar un break ¿ya? vamos a tomar un break y y volvemos para enfocarnos un poquito en el en el software a ver sí a ver me queda esto no mejor terminemos esto terminemos esto y sí terminemos esto mejor ya tomemos el break primero de ahí decidimos ¿ah? son las nueve veinticinco las nueve treinta y cinco volvemos ya muchachos eh un 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 tema no menor es qué consideraciones tenemos que tener cuando desarrollemos un presupuesto ya hemos hablado de algunas cositas estamos grabando sí entonces pero no se nos pueden ir otras ya hablamos asociados a a por ejemplo el la temática de los tiempos de detención ¿ah? los los costos ¿ah? ahora si voy a hacer un presupuesto ¿ya? y yo voy a estar a cargo de hacer un presupuesto primero tengo que saber cuántos equipos tengo en mi proceso ¿ya? ¿cuánto es la cantidad de equipos que tengo en mi flota ¿ya? ¿cuántos eh camiones pertenecen a esta flota cuántos buses cuántas micros tengo en mi flota de 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 micro ¿ya? porque eso me da una temática no menor para saber si voy a internalizar o externalizar mi mantenimiento lo que me preguntaba en un momento Ignacio ¿ya? ¿qué qué tengo que ver ahí si si voy a externalizar o internalizar el mantenimiento es claramente cuánto equipo tengo ¿ya? y y no solamente en una flota sino que también en un proceso productivo se hace exactamente lo mismo si mi proceso productivo es pequeño ¿ya? tengo que considerar a lo mejor la externalización y cuando ocurre la falla envío a alguien a reparar contrato a alguien ¿ya? también en mi presupuesto tengo que saber cuántos equipos ¿ya? tengo externalizado el mantenimiento ¿ya? porque ahí yo voy a pagarle a una empresa y la empresa ya me va a decir con interioridad cuánto me va a cobrar mensualmente anualmente por esta actividad de mantenimiento entonces ahí tener ese cuidado tener ese cuidado debido que voy a tener que cotizar ese mantenimiento por parte de una empresa yo obviamente es como cuando ustedes van a comprar algo ustedes no se quedan con el primer fabricante no se quedan con la primera empresa que le que le ofrece algo ¿ya? sino que ustedes dan una vuelta van a cotizar buscan las mejores prestaciones los mejores valores y al final toman la decisión y toman la decisión no solamente hay muchos errores se cometen no solamente por el costo que yo veo como inversión como cobro sino que tengo que ver también ahí qué prestaciones me dan por ejemplo me ofrece un un trabajo de mantenimiento con qué equipo cuáles son los profesionales con qué va a trabajar me podría entregar los currículum de quiénes van a hacer esto los procesos de cotización y de y de licitación por ejemplo ¿ya? si no sé CODEL COENAP Anglo American ¿ya? dice mira yo necesito que externalizar esta parte del mantenimiento es no sé pues lisaje ¿ya? y lo manda a licitar y les piden los currículos de los trabajadores cuáles han sido sus últimas capacitaciones y evidencia de eso ¿ya? porque obviamente hay un compromiso de que los que van a hacer la actividad van a ser profesionales ¿ya? que cumplen ciertas condiciones lo otro es ver la realidad que tengo en mi equipo si si tengo equipos que están ya deteriorados yo sé o están ya en su etapa final de vida yo sé que la cantidad de mantenimiento correctivo que me va a tocar hacer van a ser mayores ¿ya? no si es que están en la etapa de vida útil que van a ser mantenimientos preventivos más que mantenimiento correctivo si es que así lo desea la empresa ojo ¿ya? pero si tengo equipos que están muy deteriorados ¿ya? me van a traer obviamente mayor problema van a haber más fallas ¿ya? y por ende tengo que tener eso en mi presupuesto tengo que saber que van a haber una cierta cantidad de fallas correctivas ¿ya? y por ende tengo que también tratar de generar un procedimiento para atacar esas actividades correctivas y saber más o menos cuántas van a ser como hay historiales como el año pasado ya ocurrió algo eso me queda como un historial ¿no? en una ingeniería de mantenimiento en el departamento de ingeniería de mantenimiento eh se analizan eh los historiales ¿ya? de falla se generan indicadores como la confiabilidad o la tasa de falla acumulada para el próximo año y con eso yo ya puedo saber cuál es la mejor opción de cuántas actividades de mantenimiento yo tendría que hacer preventivas y correctivas para el próximo año otra empresa muchachos por una una temática por una política ellos dicen mira nuestra política va a ser un ochenta veinte ochenta por ciento de actividad preventiva ¿ya? y un veinte por ciento correctiva ¿ya? y van en búsqueda de eso van trabajando de esta manera oye estamos entrasados con las preventivas hay que desarrollarla se trabaja de esa manera revisión del plan de mantenimiento ¿qué equipo qué tipo de mantenimiento se le realizará a cada uno de estos? como les dije si hay actividades predictivas hay actividades predictivas esas van a ser mucho más costosas ¿ya? esas actividades correctivas van a ser más costosas por ende voy a tener que presupuestar más alto ¿ya? me va a traer más beneficios probablemente pero yo estoy preocupado solamente de lo que me cuesta a mí para hacer el presupuesto ¿ya? los correctivos también son costosos ¿ya? los preventivos podríamos decir que son los más bajos de alguna manera ¿ya? los correctivos como normalmente ocurren fallas y son fallas catastróficas nos sale más alto porque hay que hacer cambios de componentes mayores ¿ya? un motor de tracción el motor de combustión interna y en el predictivo el tema es que muchas veces la empresa no está con esta tecnología y la tiene que subcontratar o contratar llamar a una empresa contratista que me haga el servicio ¿ya? de mantenimiento predictivo que vengan con análisis de vibraciones desarrollar las pruebas por ejemplo las pruebas de aceite ¿ya? tenemos que enviarla a una empresa externa ¿ya? nosotros nos vamos a preocupar ¿ya? solo ¿ya? nos tenemos que preocupar solo de de sacar las muestras ¿ya? pero en sí el el proceso ¿ya? en sí el proceso de hacer el análisis eso lo hace una empresa externa ¿ya? porque ahí sí que estaríamos mal ¿ya? si es que tomamos la decisión de hacer nuestro propio laboratorio no sé pues tengo ocho ocho equipos no recuperaría esa inversión nunca porque son equipos muy costosos ¿ya? son equipos que tienen que tener mucho cuidado tienen que estar bajo condiciones de climatización una sala una sala específica para esto profesionales ¿ya? que puedan hacer ese diagnóstico eso es mucho es mucho el ganso entonces es mejor llevar el frasquito y pagar diez dólares por cada análisis ¿sí? sí que corresponde ojo que también para otro equipo alguien me dice yo tengo una flota de buses y quiero hacerle mantenimiento predictivo y análisis de aceite cada cinco mil kilómetros quiero sacar muestras de aceite piénselo piénselo si vale la pena a lo mejor vale la pena que cada diez mil kilómetros les cambie el aceite no más ¿ya? vea también esos esos costos esos costos a costo-beneficio ¿no? quizá no sé pues cada diez mil cada veinte mil podría ser razonable pero no sé porque si me dicen no profesor le vamos a sacar muestras cada mil kilómetros para llevarle el monitoreo de todos los sistemas internos del equipo no lo recomendaría ¿cuántos trabajadores cuenta el grupo de mantenimiento? ¿ya? porque tengo que cubicar las horas personas que voy a realizar porque imagínense que nosotros habíamos hecho delante un cálculo de los costos ¿ya? pero no de la de las horas personas que necesito piensen nuevamente en la actividad uno en la actividad dos y en la actividad tres ¿no? ahora no con dinero sino que con horas ¿no? vamos a decir que la primera actividad ¿no? necesitamos 10 horas personas 10 horas personas para la segunda van a ser 20 horas personas esta es la HH que antiguamente hoy en día no se habla de HH se habla de HP horas personas ¿ya? y la tres y la tres vamos a decir que era 5 HP horas personas horas personas ¿no? esta actividad la multiplicamos por 4 si mal no recuerdo la actividad 2 la multiplicamos por 1 y la actividad 3 la multiplicamos por 12 ¿no? entonces tengo acá 40 HP tengo 20 HP y 5 60 60 60 HP esto es 40 120 120 120 HP ¿no? en el año en el año 120 HP ¿no? y vamos a decir que un trabajador un trabajador o trabajadora ¿no? tiene 45 horas semanales semanales y lo multiplicamos por las 52 semanas al año eso es lo que va a poder hacer un trabajador ¿no? por ende en el año él tiene disponible 2.300 440 HH horas personas ¿no? y usted me dice profe pero estamos listos usted tiene 120 las actividades que usted está proponiendo son 120 horas cumple con eso y le dice sí, sí, sí totalmente pero ojo que su flota de camiones flota son 28 equipos ah entonces 120 HP por 28 sería 28 por 120 me da 3.360 anuales anuales para todos sus equipos porque recuerde solamente un equipo tenía que tener 120 horas personas si lo multiplico por los 28 equipos me da 3.360 o sea la empresa tiene la necesidad de 3.360 HP TH como lo llame pero son las horas de trabajo que requiere de sus trabajadores si lo cuantifico y lo empiezo a cubicar me doy cuenta que no voy a alcanzar con un trabajador o sea ya sabemos que para hacer estas actividades de mantenimiento preventiva en mi taller que tengo internalizado nuestro nuestra empresa que hace movimiento de container de Valparaíso de San Antonio Santiago San Fernando a la Serena no sé tiene 28 equipos y decidió hacer un taller y para cumplir con las actividades de mantenimiento preventiva no puede tener solamente una persona no le da está clarito le está faltando veamos eso menos 3.360 menos las 2.340 le está faltando 1.020 horas alguien podría decir profe contrate medio trabajador no es tan no contrate 2 contrate 2 trabajadores porque además nadie te puede decir que no van a haber fallas y esas fallas van a hacer que esta ahorita aumente porque esta ahorita es solamente para mantenimiento preventivo y recuerde nada le va a decir que los equipos no van a tener fallas correctivas siendo que usted le va a hacer mantenimiento preventivo va a ocurrir desde desde no sé porque el viejo estaba moviendo el equipo al interior y pasó a llevar el estanque de otro equipo al interior falla el equipo iba camino subiendo una cuesta y falló el motor quedó detenido su equipo de mantenedores va a tener que ir con una camioneta va a tener que llegar allá hacer las reparaciones es más dos trabajadores vamos a estar prácticamente ahogados y muchas de estas actividades de preventiva no lo vamos a lograr vamos a tener que quizás generar una contratación extra tres trabajadores y ahí vamos a estar más holgados vamos a tener más holgura para hacer todas las actividades preventivas y estar preparados para las actividades correctivas porque con dos trabajadores no nos va a dar ni para pensar cómo podemos mejorar las actividades de mantenimiento esto no nos da el tiempo entonces no le podemos pedir más a este pobre equipo de mantenedores oye pero ¿por qué no han implementado aquí análisis causa raíz en este tiempo? yo también tengo familia tengo que vivir entonces para nada hay que cuantificar muy bien entonces estas HH o HP por las personas y ojo que la HH o las horas personas en cada empresa tienen un valor a lo mejor en alguna empresa la HH para el técnico mecánico son tres mil pesos para otro puede ser cuatro mil pesos y esto va variando va variando dependiendo la empresa varía dependiendo el varía también dependiendo el técnico si es un técnico mecánico si es un ayudante depende del cargo si es un eléctrico si es un electrónico si es un ingeniero todo el HP es un diferente y lo va lo va poniendo el mercado normalmente y uno busca a ver por ejemplo cuál es el sueldo cuál es el sueldo de promedio de un técnico mecánico automotriz en la zona ah mira son tanto 500 mil pesos y ojo aquí tiene que ver que ese 500 mil pesos va a ser bruto líquido si es bruto aquí al interior están también la los temas previsionales los temas de salud ah o sea que usted no recibe esos 500 mil pesos hacen todo el descuento de la FGP y sabe todo lo que tenga que le puede sacar y por ende usted recibe ahí unos 400 y tanto mil pesos pero la empresa hace su análisis de costo con el bruto el bruto es el que tiene que incorporar en todos estos cálculos porque el líquido es lo que se va a llevar el trabajador pero el bruto es lo que va a tener que pagar la empresa si una empresa responsable alguna empresa dicen que pagan las previsiones pero ahí después los pobres trabajadores han encontrado que llevan 5 años por laguna porque la empresa se hizo los locos y no pagaron entonces uno siempre tiene que estar atento a ver le han pagado las previsiones porque ese es parte de tu sueldo parte de tu sueldo entonces ahí uno dice ya entonces esto es mensual y en en una semana en una semana trabaja 45 horas o 44 44 horas 44 horas entonces por 4 porque son 4 semanas entonces 44 por 4 176 176 horas mes mensuales entonces entonces si tengo esa esa 500 mil 500 mil dividido por las 176 me dice que el valor de una HH o de una hora persona es igual a 2840 pesos ese ese es ese es el valor de una hora de su trabajador del trabajador que era el mecánico tipo no tiene jerarquizado normalmente la empresa dice ya usted un mecánico 2C el 2C ¿por qué? porque el 2B gana 750 y el 1A gana 1.800.000 siempre bruto voy a hablar siempre de los brutos y esto es lo que la empresa paga por hora pero por temas de contrato por temas legales ellos pagan esto mensualmente si usted trabaja o no esté haciendo nada en la empresa o esté durmiendo en el baño o esté chateando la empresa igual va a pagar eso ¿ok? por ende es tan importante esa cuantificación porque no nos vamos a poner creativos vamos a generar buenos planes de mantenimiento y después nos van a decir que esto hay que llevarlo al quehacer hay que hacerlo hay que ponerlo a trabajar y nos van a decir ya jefe alcanzamos a hacer de todos los planes de mantenimiento preventivo alcanzamos a hacer el 50% pero ¿cómo? ¿cómo no pudieron hacer lo demás? jefe no teníamos la gente una cosa es idearlo y otra cosa es ver con quién contamos y no contamos con toda la HH necesaria para su idea necesitamos entonces contratar a una persona más o a dos personas más y ahora todo lo dejamos en un mismo cajón en un mismo saquito ¿ok? pero a lo mejor hicimos planes de mantenimiento preventivo y todas las actividades eléctricas las dejamos ahí hicimos solamente mantenciones más mecánicas más automotrices y nos damos cuenta jefe nos está faltando un técnico eléctrico en esto porque quedaron muchas actividades sin hacer y no porque no teníamos gente teníamos más tuvimos horas ociosas ¿ok? ahí el supervisor le va a decir y las horas ociosas ¿ok? estaban porque nadie entendía la parte eléctrica o electrónica ¿ok? entonces falta acá un técnico eléctrico ¿ok? a veces me había estado leyendo mis correos y me había llegado un un correo de de que necesitaban trabajadores y lo buscan cuando me llega la solicitud me pide necesitamos un viejito con estas condiciones con estos requisitos con estos años de experiencia o 100 años de experiencia la empresa muchas veces pide experiencia pero ojo hay muchas otras que no le gusta trabajar con gente con experiencia porque ellos ir moldeándolo a la realidad de la empresa ¿ok? entonces va va a ir dependiendo ¿ok? va a ir dependiendo hay lo otro como para tener idea y para que me sirva para desarrollar un presupuesto uno de los puntos importantes es saber si tenemos estos historiales ¿ok? tengo en mi base de datos de mi software historias de las fallas que ha tenido este equipo ¿ok? conozco cuántas veces ha fallado este equipo ¿ok? eso es un tema importante ¿ok? porque si yo me doy cuenta que el año 2017 mi equipo falló ¿ok? cinco veces al año el 2018 falló cuatro veces en el año el 2019 falló seis veces en el año el 2021 falló cinco veces ah como promedio mi equipo está fallando cinco veces al año y este equipo lo compramos el 2017 por ende está en su vida útil el fabricante nos dijo que iba a tener diez años entonces va a ser muy difícil este equipo ¿ok? si lo seguimos operando de la misma manera le generamos el mismo mantenimiento preventivo que le hemos ido generando probablemente vamos a tener entre cinco a seis fallas en el año y con eso yo presupuesto también van a hacer que vamos a pensar que van a ocurrir siete fallas vamos a dejarla ahí con siete fallas en caso de ojo uno no puede poner ya sabe que por si acaso vamos a poner treinta fallas entonces voy a pedir un presupuesto excesivo donde me lo van a cuestionar y una también podría ser que ya me lo aprueban y no lo voy a poder usar todo el año no lo voy a poder usar en el año y para el próximo año el corte que va a venir del presupuesto va a ser terrible ¿ah? y voy a pedir para el otro año voy a pedir no sé treinta millones de pesos como presupuesto y voy a decir no no usted siempre pide le vamos a quitar lo vamos a dejar en quince millones solamente eso no me alcanza no te creemos entonces ojo ahí hay que hacer los presupuestos que tengan una realidad al final del año me puedo pasar me puede sobrar pero dentro de una medida justa estoy pidiendo un presupuesto anual de treinta millones y me gasto treinta y un millón no me van a cuestionar o si me gasto veintinueve millones ciento cincuenta mil pesos no me van a cuestionar ¿ah? ahora me van a cuestionar en caso de que llegue al final de año y haya ocupado dieciocho millones oye ¿por qué estos doce millones qué pasó? y empiezan todas las investigaciones ¿quién fue lo que no hizo? ¿ah? porque ojo ustedes no lo van a autorizar para decir ah mira yo aquí como me está sobrando doce millones jefe ¿me puedo comprar un autito para mí? no para nada profe ¿puedo comprar una camioneta para nuestro sector? no porque eso no entra en este presupuesto porque este presupuesto es de mantenimiento si nosotros queremos comprar una camioneta tenemos que hacer un proyecto presentarse a la jefatura y eso entra por un por un por un por un costo ¿ah? por un centro de costo de inversión son centros de costos diferentes ¿ah? esos son los centros de costos los centros de costos me dicen mira este centro de costos esto está solamente para el ítem de presupuesto de mantenimiento si usted quiere comprar herramientas no entra acá no, no, no usted tiene que hacer un proyecto e indicar la necesidad de comprar esa nueva herramienta ¿ah? y esto no después está abriendo la ley entonces los centros de costos ¿ah? son indispensables en el que hacer es un tema que no habíamos hablado por ejemplo el equipo falló ¿ya? y se lo van a cargar a usted ¿ah? porque usted va a tener que hacer el mantenimiento preventivo pero usted llega allá y se da cuenta que la falla no fue porque el equipo propio de su equipo sino que le dice a su jefe oiga mire se nota acá como se reventaron los amortiguadores esto fue por operaciones le aseguro a ver veamos ven algunos sensores si claramente esto fue por operación entonces a usted ese gasto no se lo van a tocar porque no fue su responsabilidad fue responsabilidad de operaciones que era un cliente suyo interno que es propio de la empresa o a lo mejor externo porque usted está prestando servicio de mantenimiento a esa empresa ¿ah? entonces ahí le van a decir oye esta esto tiene que irse al centro de costos y el centro de costos tiene un código ¿ah? tiene un código que va en un en un software y cada vez que uno realiza una actividad dice ya este centro de costos es de mantenimiento este centro de costos es de mantenimiento este centro de costos es de mantenimiento de operaciones ¿por qué? porque el operador fue el culpable de esta falla el operador chocó el equipo el operador sobrecargó el equipo no es una falla propia de la operación correcta si le hubiesen dado esta operación correcta al equipo ¿ah? y ahora que ya he desarrollado este presupuesto viene el proceso de ejecución ¿ah? y la ejecución del presupuesto idealmente idealmente que contemos con algún software ¿ah? porque de esa manera veo todo lo que hice y todo lo que hice al ladito va indicando cuánto me salió cuánto fue el costo ¿ah? eso con el fractal lo vamos a ver cada actividad que nosotros levantemos ¿ah? tiene un valor específico y ahí yo voy revisando mi plan de mantenimiento voy priorizando las actividades de mantenimiento según el impacto ¿ah? es posible que en algún momento yo esté atrasado con actividades de mantenimiento y voy a tener que dar priorización a elegir el equipo A el equipo B o el equipo C para hacer el mantenimiento preventivo ¿cuál es más importante? escucha el B ya vámonos con eso nosotros van a tener que esperar ¿ah? van a hacer en el día a día esas actividades las tenemos que tener tenemos que ver cuál va a ser de todo nuestro equipo el que impacta más al proceso ¿ah? y si el equipo que está e impacta más el proceso se detuvo dejo de hacer todos los mantenimientos preventivos ¿ah? y me voy directamente a corregir esa falla mediante un mantenimiento correctivo al equipo que me detiene el proceso ni pensarlo ¿ah? eh constantemente tenemos que estar revisando los contratos de la empresa externa y ojo eh en el mundo eh eh industrial minero existe un cargo que se llama el administrador de contratos este administrador está de su gente ellos normalmente pertenecen a la empresa externa a la empresa contratista ¿no? entonces la empresa contratista va a hacer un servicio de mantenimiento correctivo o preventivo dependiendo del contrato que hizo con la mandante entonces por ejemplo ocurrió una falla partió todo el equipo de la empresa contratista a repararla la reparó eh y eso no significa que listo el equipo se fue a funcionar y no ahí viene el administrador le dice mire jefe maestro al operador del equipo a ver vamos a hacer funcionar el equipo para que la reparación quedó impeque ¿ya? demos una prueba dele marcha acelérelo cárguelo suba la tolva baje la tolva frene ¿está todo ok? ¿está de acuerdo? este es un check list de entrega ¿ya? el operador dice si está todo ok ahí está mi firma el administrador retiene esa la guarda va a otro y todo el mes está en eso ¿ya? ir a hacer el checklist de entrega recuperar esa firma esa fichita con la firma y al final de mes ¿ya? el administrador de contrato va ahí con la jefatura de la empresa mandante y le lleva ¿ya? todo un set ¿ya? de estas fichas que están firmadas tome ahí están fuentes esta 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 mira esta tiene este valor esta otra ficha tiene este valor o sea usted me debe este mes ¿ya? 48 millones de pesos el el jefe que es parte de la mandante tiene que estar revisando ahí que no le vayan a estar pasando algo trucho ¿ya? revisa si está todo ok listo se paga ¿ya? y ahí la empresa empieza a recuperar la caja ¿ya? para reinvertir para pagar sueldo etcétera entonces ese ojo que el administrar contrato no es lo único que hace hace hasta otras cosas más va seleccionando su equipo normalmente hace hasta muchas veces como de supervisor de la actividad controlar el uso del presupuesto de forma sistemática comparando los presupuestados con los gastos reales disculpen ¿ya? como uno va a hacer un presupuesto anual ¿ya? uno obviamente lo va a poder segregar en enero en febrero en marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre ¿ya? entonces el control se va a ir desarrollando ¿ya? mes a mes mes a mes ¿qué significa esto? voy a ver a ver ¿cuánto gasté este mes? jefe usted gastó este mes 22 millones ¿ya? esto es lo real ¿ya? ¿y qué me decía el presupuesto? que usted tenía que haber gastado 20 millones ¿ya? eso fue en el mes de enero en febrero hay que gastar 15 ¿ya? ¿cuánto se gastó? 14 ¿ya? y así mes a mes van a haber meses que obviamente va a haber mayor gasto porque a lo mejor no estaba considerada una lluvia que afectó considerablemente su equipo por ende ahí en el norte ¿cómo se llama? el invierno boliviano ¿ya? o el invierno altiplánico ¿ya? generó obviamente mayor desgaste de algunos elementos complicaron otro elemento que no estaba 100% considerado esto y esos son errores que se cometen una vez pero para el próximo año ya sabemos que en cierta época ¿ya? hay mayor cantidad de fallas ¿ya? y así hacia el futuro ¿ya? entonces nosotros vamos a poder generar esto este indicador ¿ya? y por lo mismo cuando trabajemos con el FRACTAN ¿ya? ya vamos a tener idea por qué estamos dándole valores económicos a las cositas ¿ya? porque nos va a servir apoyarse de los software de gestión y administración de mantenimiento en las temáticas de presupuestación y aquí está lo que les comentaba adelante los centros de costos súper importante los centros de costos porque ahí voy viendo cómo está mi parona ¿cómo me he ido comportando? ¿cómo he ido gastando el dinero? y también en caso de que ocurra alguna falla ¿ya? siempre ¿ya? darle una vuelta para para saber si esa falla fue por culpa propia del equipo porque el equipo tuvo que fue falló porque el componente no no fue bien ajustado ¿ya? porque el componente no había sido bien mantenido la vez pasada porque el componente llegó a su vida útil y nosotros no nos dimos cuenta que había llegado a su término de vida útil y no lo cambiamos en la oportunidad anterior de un plan de mantenimiento preventivo o porque todas esas se encausan al centro de costo de mantenimiento pero si la operación si el operador sobrecargó el equipo inmediatamente se carga a ellos es más las grandes empresas Caterpillar Comaxu ellos van monitoreando de forma online si es que un equipo se sobrecargó además para el operador y para el palero hay unos semáforos ahí que son propios del equipo entonces el palero va viendo cómo va marcando el semáforo verde amarillo y el rojo que tiene dos tonalidades un rojo que empieza a palpitar y un rojo que se mantiene quieto fijo cuando es fijo ya que ya llegó a su máximo no lo sobrecarga entonces pero muchas veces lo sobrecargan uno dirá pero para qué lo van a sobrecargar si saben que el equipo va a fallar y el viejo va a quedar sin el equipo estamos a 28 de octubre quedan poquitos días para el término del mes y no estoy llegando a la meta de toneladas mensuales por ende voy a quedar sin esa bonificación entonces me voy a poner de acuerdo con el palero para ver si me puede sobrecargar y así logro y ahí ojo ahí de inmediato el Comaxo que termina los sensores están comandados por un sistema por ejemplo en los Comaxo se llama BHMS que es un sistema satelital envía la información de manera satelital y llega al centro de operaciones en donde aparece una alarmita y de inmediato Comaxo levanta el teléfono llama a los representantes de esa empresa o sea de esa faena le dicen a los viejitos de mismo Comaxo oye llámate a gerencia de operaciones porque el equipo 054 que lo está operando tal personaje porque el operador cuando se sube tiene que pasar una tarjetita que el equipo lee inmediato quién lo va a operar quién es a qué ha hecho sabe el historial más o menos se sabe cuánto por el lado lleva por ende que con eso uno le puede ir dando el aviso ojo que tú estás ahí atrasado entonces no vaya a ser que vaya a empezar a sobrecargar el equipo pero que si si es que ocurriera una de esas fallas de inmediato sabemos a qué centro de costo se va a cargar y va a ser el centro de costo de operaciones y ahí cuando nos pasamos del presupuesto empieza el caos porque no podemos no podemos difícilmente nos van a si llegamos a octubre a esta fecha y nos dicen oye ya gastamos todo el presupuesto qué vamos a hacer en noviembre en diciembre olvídate va a ser un caos porque vas a tener que estar pidiendo recursos por cada actividad y todo va a ser cuestionado todo va a estar bajo y tu desempeño no tanto como técnico sino que si tú eres jefatura tu desempeño se va a ver totalmente mal entonces un una actividad porque hemos hablado mucho de lo que le ha hecho esto le he rayado más o menos con esta intencionalidad vamos a ver una estructura de costo una estructura de costo que no es la única hay mucha otra este es un cambio de correa y polea dura dos horas la mano de obra tengo un mecánico tengo ayudante aquí ojo no me dice cuántos mecánicos yo digo cuántos qué cargo tiene que ir solamente con qué unidad voy a medir la mano de obra con horas personas qué valor qué valor tiene esa hora esa hora de ese mecánico cinco mil cuatrocientas horas cinco mil cuatrocientos pesos estamos trabajando con el 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 sueldo bruto de este trabajador no el líquido el bruto porque eso es lo que gasta la empresa tiene que gastar en pagar su sueldo en pagar las previsiones y la salud el ayudante son dos mil ochocientos o sea este gana como fruto más o menos como quinientos mil pesos ¿ah? se recuerda que y este mecánico está alrededor de un millón de novecientos mil pesos bruto ¿ya? ¿cuántos ayudantes necesito para esta actividad? no profesor aquí más que cantidad de ayudante dice cuántas horas personas porque recuerde que esta actividad usted no puede desarrollarla en más de dos horas ¡ah! ¡ojo ahí muchachos! a eso apunto ahí ¿ah? entonces si yo estoy diciendo que necesito dos horas personas de un mecánico ¿cuántos mecánicos voy a llevar solamente uno? porque con uno yo cubro las dos horas que me piden esta actividad ¿ah? en cambio me dice que acá necesito cuatro horas personas ¿ah? necesito cuatro horas personas ¿ah? ¿ah? profe entonces si usted me dice cuatro necesito llevar cuatro vejitos no porque recuerde que esta actividad duradora entonces necesita llevar dos ayudantes ¿ah? son dos cosas diferentes para que vea esa diferencia ¿ah? aquí estoy pidiendo horas de trabajo no cantidad de personas horas de trabajo ahora para cumplir esta actividad sí o sí tienen que dos ayudantes y un mecánico ¿ah? entonces multiplico las cinco mil cuatrocientas por dos y me da ese valor multiplico las dos mil ochocientas por cuatro me da ese valor total la suma de estos dos me va a dar el gasto más o menos veintidós mil pesos veintidós mil pesos gastaría para esta actividad en mano de hoy ¿ah? Profe pero ¿por qué hace esto si finalmente los viejos ya están contratados? si sé que están contratados pero que usted va a tener que saber cuánto gasta en cada actividad porque al final finalmente usted igual va a tener que hacer un presupuesto igual va a tener que decir cuánta hora HH necesitará durante el año para ver si necesitaba más gente o no entonces es necesario hacer esto estructura de costos sí porque con esto voy a llevar un control una gestión voy a poder decir ojo necesito más gente o me van a decir ojo está sobrecargado o sea disculpa tiene oral ociosa por ende empieza a ser más ser más proactivo esa gente que no está haciendo nada en ese momento darle trabajo investigaciones asociados a cómo mejorar la actividad etc tengo repuesto correa polea la unidad o sea la unidad va a ser por pieza por unidad lo mismo que la polea los costos los costos los costos cincuenta y cuatro mil pesos treinta y dos mil quinientos esos son los repuestos insumo insumo ah profe aquí el set de wipe vale dos mil doscientos pero usted tiene que usar dos bueno lo multiplico por dos para esta actividad necesito algún apoyo externo necesito un alza hombre necesito no sé pues tinta penetrante necesito andamio no profe todo lo hacemos nosotros nomás ah ya no hay costos quizás hay herramientas las herramientas son propias de la empresa entonces no las cargo pero ojo en algunas ocasiones uno si va a pero eso eso no sé si va en en el desarrollo de ustedes pero pero si yo tuviese que comprar una herramienta una herramienta que me sale cuatrocientos mil pesos yo cada vez que la ocupe ah durante los cinco años que es la vida útil de esta herramienta yo puedo apalancar lo que me costó y ese costo esa esa división que la doy a cada una de estas actividades se hace en algunas condiciones en otras empresas no no la toman en cuenta pero se puede hacer ¿ah? se puede hacer y finalmente esta actividad de cambio de correa y polea ¿ah? me salió ciento doce mil novecientos pesos y ahora yo le pregunto esta actividad ¿cada cuánto lo tengo que hacer? profe esto lo hace una vez al año de forma preventiva profe no en mi empresa no lo hacemos de forma preventiva es solamente en caso de que falle ah ya si falla hacemos profe nosotros lo hacemos preventivo pero nosotros tenemos veintiocho equipos ah entonces tomamos estos ciento doce mil novecientos por los veintiocho equipos me está dando tres millones ciento sesenta y un mil pesos entonces ya si tengo que mantener veintiocho equipos no será mejor tener una bodeguita y en vez de estar comprando correa de forma individual de una voy a la empresa que produce esta me pongo en contacto con esta empresa y ya sé que estoy ocupando veintiocho correa anuales y le le digo oye hay alguna oferta me dice mira si usted me compra cincuenta correa le hacemos un tres por ciento de descuento si usted me compra cien correa nosotros hacemos un siete por ciento de descuento verifiquemos a lo mejor nos sirve comprar cien porque así los voy a tener entre años las voy a gastar más menos y estas tienen una duración cuando las compre no se me van a degradar tengo mi espacio listo ahora tengo que tener cuidado tengo que invertir ahí en tener esa esa bodega bajo custodia tengo un pañolero en la empresa si tenemos un pañolero no tenemos ningún pañolero no tenemos una 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 bodega no tenemos nada tendríamos que levantar hay que hacer el estudio de levantar esto contratar uno más un pañolero que va a ser el que va a estar a cargo también de la vigilancia de esto y en la noche un rondín pero el rondín ya lo tenemos porque nos cuidan los equipos ya y eso entra totalmente entonces ahí a lo mejor la oferta es muy buena comprar diez pero el riesgo de que sean robadas no no mejor comprar de cinco y guardamos cinco más pero no tengo bodega para guardar esta entonces hay insisto hay que ver cada realidad de cada empresa tiene la posibilidad de tener una bodega y guardar y tiene el espacio y me están dando esta oferta que si compro cien ya me hacen un siete por ciento descuento mi logo la compro pero tengo que tener todo lo otro previsto ya muchachos obviamente por el tema de tiempo la próxima sesión vamos a partir de inmediato con el fractal y va a ser una sesión solamente de fractal y ahí los voy a dar en las primeras pautas para que trabajen pero ya saben lo que es centro de costo y ahí se me va a hacer más fácil la explicación en el mismo fractal que me pide que carguemos cada equipo en un centro de costo entonces nos vemos la próxima semana y trabajamos solamente con fractal no voy a pasar contenido la próxima semana así que y y